Así se enfrentaron maestros de la CENTE y padres de familia por la recuperación de una escuela en San Pedro Mártir, Oaxaca. Atendiendo el llamado de su dirigencia estatal, maestros de la sección 22 ingresaron a la población para recuperar la escuela primaria Porfirio Díaz, donde ya los esperaban padres de familia afines a la sección 59. En el lugar ya se encontraban elementos de la policía estatal, quienes formaron una valla para impedir que ambos grupos se enfrentaran. Sin embargo, fueron rebasados por el contingente de maestros. Cuando la violencia se salió de control, la policía actuó y logró replegar a la sección 22. Hubo heridos de ambos grupos. Después de media hora de enfrentamiento, las cosas se tranquilizaron. Los padres de familia que resguardaban la escuela primaria se retiraron, lo que fue aprovechado por los maestros y al final se apoderaron de la escuela.